Tocarán Tierra este domingo. La tripulación del SpaceX vuelve a casa tras cumplir dos meses en el espacio y una misión histórica. Ponen fin a una expedición lanzada por la compañía del multimillonario Elon Musk, que se recordará como el primer viaje a la órbita en un vehículo de propiedad privada. Además, también se ha convertido en el primer vuelo espacial tripulado en nueve años desde Estados Unidos. A los mandos se encuentran dos astronautas de la NASA que partieron hacia la Estación Espacial Internacional el 30 de mayo. La vuelta a casa les llevará aproximadamente 19 horas y aterrizarán en la costa de Florida.